Si en la tarde usted para en un trancón, escuche la luciérnaga, para que se ría. Luego usted mire alrededor y verá que otros también. Es un trancón de nuestra compañía, porque con la luciérnaga también se informa. Caracol Radio. La luciérnaga. Mezcla de realidad y ficción. Muy buenas tardes a los oyentes de La luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas. El invitado de esta tarde proporciona muy pocos datos biográficos. Es brasileño Octavio Enrique. Se presentaba como don Octavio Enrique. Vino a Colombia, hablamos de la década del 60, y justamente este El Día Que Me Quieras debió ser grabado en los años 60 por el sello polidor de Fonotón. Octavio Enrique. ¿Cómo risa lo que no ha llegado? Son las 4 y 10 minutos en Caracol. Yo sí llegué. Yo sí llegué. Mañana comienza, reinicia labores, el Congreso de la República. ¡Ah! No, el Congreso. Sí, bueno, vuelve. Lo que no sé es si el Parlamento Andino también reinicia. Pues saludemos a nuestro vicepresidente del Parlamento Andino, doctor Héctor Eli Rojas. Héctor Eli, ¿cómo le va? Ante todo, feliz año. Sí, señor, porque si uno no ve a una persona desde el año pasado, así sea junio, uno le dice feliz año. Sí, para usted y el doctor y la reinita y los oyentes. ¿Qué hay? ¿Cómo le va? Bien, reinita, no los había llamado por mi exceso de trabajo. Ah, sí. Hay alianzas ahora. Eh, así es, doctor. Alianzas para las elecciones que vienen en octubre. ¿Será que yo vuelvo a ser liberal, doctor? Ah, verdad, ¿no? Yo nací liberal. Sí. En este año la bella y tierna clase política de Colombia se prepara para las elecciones de octubre. Porque lo único que queremos es prestarle un servicio desinteresado a la patria. Y nos tocará hasta sacrificar el tiempo de nuestras familias, he dicho. Ya. En la pregunta, doctor, ¡ay, feliz año para el gurú y de Tuluá el único que queda! Ah. Para el nuevo compañero de Medellín. Muchas gracias. ¿Cómo es que se llama? Pascual se llama. Pascual Bailongavidia. La pregunta es si los candidatos buscarán. Usted lo pone a bailar. Bueno, señor. Bueno, Héctor Eli. Que vaya a Tuluá no ponen a bailar. ¿Quién sabe quién era, no? Don Pascual Bailón. San Pascual Bailón. San Pascual. Se perdía algo y se lo ponía a uno en nombre a San Pascual. Cuando lo encontraba tenía que bailarle. El radio. Bail. Lindo. Vaya Pascual acerca de ver a la bailada que le... Bueno. Don Héctor Eli. Donde lo encuentren lo bailan. Si le sacan punta. Adivine qué se le perdió a Garry. Bueno, pero venga, estamos hablando de alianzas para las elecciones de octubre, Héctor Eli. Levánteme esa monedita. La pregunta es si los candidatos buscarán el apoyo del señor ese tal Uribe. El señor Uribe. Sí, señor. ¿Usted no era uribista? Doctor, yo nací liberal y sigo siendo liberal y me enterrarán liberal a no ser que cambie de opinión. No. O si mejor buscarán la bendición de mi presidente Santos. Entre nos, doctor Pérez, yo me quedaría con el que tiene el poder y los puestos. ¿Cómo así? Quiero decir que tenemos bien puestos los oídos sobre el tema. Ah, ya. Entonces estamos estrenando Guruy en Medellín. Sí, señor. Ya le hicieron prueba de alcoholemia y demás. No, no, no queremos. Es que si da negativo no pasa. Oígame, Héctor Eli. Sí, doctor. Descansó, me imagino, ¿no? No, doctor, preocupado. ¿Por qué? No, porque la cancha de golf estaba inundada y yo además de eso, no sé, me pusieron a jugar unas vainas por allá que el disque de golf, que parapente, no, no, no. No sé, todo. Taravita. Taravita. A las cuatro. Ah, ¿y usted está participando en el concurso mundial de parapentes en Roldanillo? Ahí estoy, pero no venga por aquí, don Gardidito, tranquilo, que aquí ya estamos completos. Ya, bueno, hasta luego, don Héctor Eli. Muy amable. Feliz año, doctor. Feliz año, como le parece. Uy, hasta ahora cuatro y veintiséis, doña Catalina. Si no le contesto, si no le contesto. Ah, ya están, ya, ya. Aquí, pues, bonito. ¿Ya están poniendo música ya? Claro, son las de terreos. Si no le contesto, se desespera, era, era. Ah. Piensa que con otra estoy. ¿Y esa la baila usted? Claro, arrodillada. Si no le contesto. ¿Y cómo se mueve? Claro que aquí ha venido el mono tarde y el mono es con los piecitos chapines y... Bueno, mire, señora. No sabemos si trabajarle o regalarle ópticas o ortopédicas. Señora. Ay, madre. Señor. ¿Para qué la llamó? A nosotros sí se ríe, eso sí le gusta. No, es que se supo que ingresaban prostitutas a Tolemaida. Ah, mono, pero es que a las colegas del fruteadero les acabaron con una contrata que... ¿Una qué? Una contrata, doctor Peláez, que era buena. Sí. Sí, porque... Ah, que no aguanta. A cada rato iban a la base militar de Tolemaida a visitar a un mayor detenido, parce. Un retirado del ejército, don Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus. Sí. Ah, no, ese sí era un Zeus, ¿pa' qué? Pero... Sí, un dios. No. ¿Y él qué hacía o qué era? El jefe de seguridad, alias Don Diego, no, Tortela, ese que no aguanta. Hacía unos parrandones y los bacanales, pues, así con todas las de la ley en Tolemaida. Sí. Pero alguien los apió. Ah, sí. Le echó al parro y si no, nos jodió, fue a todas. No, no. Nos fregaron por no decir que... Y ya saben que en el fruteadero, pues, allá también tenemos domicilios. Ah, sí. Claro, mono. Venga, Catalina, yo le tengo una pregunta. ¿Usted ha participado alguna vez en un video para adultos? No, ¿cómo se le escurre nunca? Es que, mire, y esto, yo no sé si es denuncia y si hay que protestar. Hay un canal de entretenimiento para adultos que se llama Hostler, como la revista. ¿Dónde, dónde? Está en DirecTV. ¿Ah, aquí en Colombia? No sé qué otro, sí. En Televisión por Cable. En Televisión por Cable, se llama Hostler. Y esta noche dan un capítulo que se llama Corrupted Colombian Teens. Adolescentes Corrompidas Colombianas. Yo no sé si... No voy a hacer un bondaje porque la vez pasada hicieron lo mismo con unos niñitos de pelea. Sí, pero este es canal de entretenimiento. Yo nunca he visto programas que digan adolescentes corrompidas españolas o noruegas o suizas o no sé qué. Pero este dice colombianas directamente. Ah, pero es que para poder empatar con sus tetas no hay paraíso. Sí, pero... Pues, doctor, que nos protean la imagen porque... Este es un canal internacional de entretenimiento para adultos de porno. No le falta innovar la hora para tener gran audiencia. Sí, pues... No diga, doctor, pues... Pero, doctor, no... Pero tiene una explicación. Mire, la explicación... No, la explicación no, sino lo que dicen del programa dice... Únete a nuestro viaje por Colombia mientras exploramos los cuerpos más candentes de América del Sur. Ellas son hermosas y picantes y están listas para la acción. Muy bien. Doctor, pues yo no sé, pero... Pero feo que salgan... Y que no pase lo de los niñitos que les tocó retificar que eran niños sicarios y era mentira porque eran pagados por los españoles para que dijeran eso. Vinieron y les pagaron para que se prestaran al montaje. Este es el canal hostler esta noche. Bueno, señora... Entonces, doctor, ¿cuándo van a traer al nuevo para hacérsela...? No, 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 señora, tranquila, tranquila. Estamos cogiendo fuerza por aquí. Como cuando llega uno nuevo siempre le hacen una tensión a la mucha porción. La tensión. Sí, mire, señora. Lo bautizan. Lo bautizamos y le mejoramos esa voz como... Ya, señora, muy amable, gracias. ¿En qué van las elecciones a propósito para el gobernador del Valle? Está nuestro amigo el senador. Eh, senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Néstor, nuevamente feliz. Hombre, Roy. La finalidad para usted, el feliz rey, el feliz día de la madre, todo, porque tú eres una madre en el periodismo, Néstor. Bueno, Roy, pero háblenos de su departamento, lo del gobernador del Valle, al fin, ¿qué pasó con eso? Pues, mira, Néstor, sobre las elecciones en el Valle, te recuerdo que yo le había dicho a mi presidente Santos que era mejor no realizarlas. Ah, ¿usted fue el que le dijo? Yo fui el autor, yo fui el ponente, Néstor. Ya, ya. Pero después que conversé con los que éramos amigos de este señor Uribe, en el casco de un caballo, creemos ahora que se deben realizar las elecciones, pues porque dicen que Angelino ofrece pan, chorizo, britanga y vino, pero no ofrece garantías para el debate electoral de octubre, Néstor. Ah, y entonces... Es por eso que yo insisto, Néstor... ¿Angelino? Angelino. ¿Y por qué Angelino? Ese que... Porque el que ofrece garantías es él. Ah, pues, ¿por qué no lo llaman, Néstor? Hágame por... Él no fue el gobernador del Valle. Sí, perfecto. Pero él no ofrece garantías para el debate electoral de octubre. No. Pero en mi concepto, en mi humilde concepto, Néstor. Ah. Es por eso que yo insisto, Néstor, que tú eres el gobernador que necesita el Valle. No. Por esa amabilidad y queridura que te caracterizan. Sí. Salúdame, por favor, a todos por igual. Sí. A todos por igual, muy bien. Néstor, la verdad, se denota lo que has estudiado. Sí. Sobre todo tu especialización en bacteriología, Néstor. En servicio social, si han visto a la señora de la remontadora frente a Caracolte, ¿por qué no ha empezado labores este año? No aparece. Ya no me voy a esperarte parado aquí afuera, Néstor. Y la hora 20 ya está. Ah, pero hoy hay hora 20, sí, creo que sí. No, no, no. No, no hay. Hoy hay fútbol, hay fútbol. No, eres el perpetuo del fútbol en cambio de tener tu programa al aire, Néstor. No, es que el fútbol comienza a las 7, Roy. No, Néstor, ¿qué vamos a hacer? Nos va a tocar inventarnos una cadena radial para ti, Néstor. No, tranquilícese que le tengo humor. Tú eres el grupo prisa, Néstor. Esto sí es increíble. Arriba, rey. Acaba de llegar. No, 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 no. No, no, qué pena. Yo llegué faltando 20 para las 4. Hoy sí llegué un poquito tarde, faltando 20 para las 4. Hoy sí llegué un poquito tarde. Pero pues a la hora del programa yo estaba acá prácticamente. Es más, cuando usted dio la hora, yo estaba acá. ¿Hoy no tenía problemas de impresora? No. No, no, no. Hoy no tuvimos problemas. Ya gracias a Dios todo eso se solucionó. Bueno, sí. Ya no tenía ningún problema. Y entre el humor. Yo creo que estoy por allá viendo un partidito del Pony Fútbol. Eso es muy delicioso, doctor Pelas. ¿Cuándo va a venir para quedar un partido? Sí, sí, sí. Qué lástima que no pudimos ir a ver eso. Pero no, todavía hay. El partido falta una semana. A ver. La final es el sábado. Sí, de pronto. Hoy el equipo del Poderoso, los niños del Poderoso, clasificaron los del Nacional también. Ah, qué bonito. No, no, eso es una delicia, pero el Pony Fútbol están cordialmente invitados. Ahí es la Marte número uno. Bueno, el humor. Ahora sí el humor, doctor Pelas. Ah, pero nos saltemos eso. No, no, pero ya el chiste. Ay, Pedro, ¿cómo está? Feliz año. Muchas gracias, Susquita. Igual para su merced y toda la querida familia, para la mami, para el pati, para todos. Muchas gracias. Feliz año. Lo mismo para todos los suyos. Lo hemos extrañado mucho. ¿Cómo te acabo de ir en las vacaciones? Bien, bien. ¿A ti qué tal? ¿Qué hiciste? Bien. Bueno, miremos, señores. A ver. Ya, ya, el chiste, el chiste. Bueno, el chiste. ¿Sabes qué le hice? Le hice un amigo a otro. Hombre, ¿cómo te parece que ayer en el aniversario le di una sorpresa a mi esposa? Y no, ¿qué le diste? Una caja de galletas. Hombre, pero eso no es una sorpresa. Claro, no es que ella está esperando un viaje de San Andrés. Don Pedro, bienvenido. Muchas gracias, don Gravelito. Un cordial saludo para su merced. Saludos, querido. Lo mismo para su merced, don Gravelito. La verdad se lo merece, que por fin la vida le regalé un feliz año. Vea. Señor. Estamos ya. Feliz ano también para don Gardicito. Un cordial saludo. Haz que su máquina no tiene la vírgula. No tiene la vírgula. La vírgula, dijo su merced. Eso, la vírgula. Entonces, don Gardicito, que tenga un ano muy feliz, de verdad, este año. Bueno, señor. Que sea un ano muy próspero para usted y toda la familia. Bueno. Que ojalá coma muchos conos. Bueno, señor. Ahí sí conos, ahí sí, es por el calor. No, no hay problema. Yo me contento con mananas. Bueno, mire, señor, por favor. Y con monos. Moños, moños. El otro se ríe, pues. Doctor Peláez. A ver. Un cordial saludo para el doctor Peláez, nuestro jefe aquí en el programa. Dígale que estamos de afán. Que estamos de afán, don Rizaloca. Igualmente, para don Pascual Bailón, un cordial saludo. Buenas tardes, don Pascualito. Lo felicito por estar dos horas encerradito ahí con Rizaloca. Claro que hoy les va a parecer corto el tiempo. Tres horas, sí. Y para los queridos oyentes, muchas gracias nuevamente por darnos la oportunidad. Aquí en la Lucía Ergana de Caracol, primera cadena radial colombiana. La gente, la gente, tenía optimismo. Algunos oyentes me escribieron y me dijeron, ay, al fin se fueron. Y hoy al fin volvieron. La reinita también nos la había saludado. Un cordial saludo para su merced. Lo feliz regreso. Buen año. Muy feliz, muy contento. Este año va a ser muy bueno. Sí, para todos, yo creo, para todo el país, doctor Peláez. Y lamentando la muerte del periodista José Yepes Lema. Híncha del Medellín, fue aquel hombre que hizo célebre. Poderoso me vas a homicidar. Homicidar. Porque no ganaba nada del medallo de esa época. Vea, y lo homicidó fue el corazón. Así es. Se nos homicidó ayer el poderoso José Yepes Lema. Un cordial saludo para él. Para toda la familia, quiero decir. Bueno, ahora sí, cuando quieran. Ya hace rato, señor. Un cordial saludo, ahora sí. Imaginen que le dijo el señor a la señora. Ay, cómo le parece que me acaba de ganar la lotería. Me gané el balote. ¿Ese es el señor o la señora? ¿Qué voy a decir otra vez? ¿Ese es quién? ¿El señor o la señora? Bueno, mire. El señor le dijo a la señora. Es que el señor hablaba así. Ay, cómo le parece que me gané la lotería. Bueno, y entonces. Mérmelé. Mérmelé. 16 mil millones de pesos me gané en el baloto. La mujer, ¿cómo hace? Porque es que habla la lotería. A la señora era paisa. De esas señoras que se crecen con los años y a los maridos se empequeñecen. No, el cardiazado la definió como era. Parece que usted hubiera estado en la escena del chiste. Bueno, señor. A ver. Dijo. ¿El que me vas a comprar? Le dijo la mujer al marido. ¿El que me vas a comprar? Y el marido, ay, te voy a comprar hartos zapatos, hartos zapatos te va a comprar, hartos zapatos. ¿Cómo así? ¿Y usted no me va a comprar un apartamento? No. ¿Y por qué? ¿Para qué me va a comprar zapatos? Pues para que vaya y me busque porque me voy a... Este es un chiste muy bueno. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bueno. ¿Se pareció? No. Bueno, no. Bueno. Excelente, excelente. Imagínate que otro chiste córtico aquí para todos los siguientes. Imagínate que le dijo el japones a la japonesa. Yo, Clel, que hijito no es mío. Dijo, ¿cómo que no tiene tus ojos? Hasta, hasta las mujeres de la noche, de la vida fácil que llaman que no es tan fácil, ingresaban a la base de Tolemaida y todos contentos. Es noticia el ex senador Luis Gómez Gallo. Está doña Nancy Patricia. Nancy Patricia, ¿cómo le va? No vamos a permitir que nos vituperen. Vituperen, sí. Que vio en el espectador. Sí. Bueno, ¿y por qué noticia Luis Humberto Gómez Gallo? ¿Qué novedades hay de ese caso? Mire, periodista, aunque él, al igual que yo, fue acusada de tener nexos con paramilitares. Hoy, ante la justicia, alias Arturo. Arturo. Dijo que Gómez Gallo no tuvo nexos con los paramilitares. O sea que, ¿cómo es la cosa? Le están mamando gallo a Gómez Gallo. Lo mismo que a mí con estar pájaro. Que me vinculan con paramilitares. Yo nunca había tenido un pájaro tan cerca, revoloteándome. No, y usted preguntó por piedad, sí, ¿no? Yo pregunté legalmente, como preguntar por cualquiera. Pero usted no preguntó por otros, ¿o sí? Yo dije por todos, ¿por qué llegan tarde? ¿Qué se la pasan haciendo? Pero por piedad sí mandó preguntar directamente. Bueno, pero... Porque ella iba y venía y salía y todo se quedaba. No vamos a permitir que... Pregunte por todos en el da, señora. A las 4 y 46. Llegan ellas. Trola y la bruja entran a rabiar. ¿Oíste, Trola? Víjese, el ministro Rivera, el bonito, está furioso con los jueces. Con los jueces, claro, mija. ¿Cómo no va a estar bravo si todo el que caturan se les vuela? Vea, se nos voló el mechudo de Murcia. Se nos voló el mundial. Se nos voló María del Pilar con Sabas. Y hasta el salario mínimo se nos voló porque yo ni lo volví a ver. Eso sí es verdad, boba. Estaba más volado que ese policía que se agarró a tirar bala en la casa. Eh, mija. Qué cosa tan brava. Afortunadamente, esa señora no se casó con un costeño porque ellos sí están bien armados. Oye, para mí que ese señor fue que le llegó la cuenta del predial. Eh, 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 ve, 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 boba. Ana mía se puso así cuando nos iban a quitar la casa con eso de lupar. Gracias a Dios la casa nos la llevó el banco. Se la llevó la quebrada que se nos desbordó. Ole, boba, corre, corre, que ahí viene el bus, suba. Vamos, vamos, vamos. Y viene la borrasca también. Señor, el humor... Arriba, rating, rápido. Pero no, 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 no está. ¿No? ¿No? Dele, chiste, dele, a ver. Es un chiste que me manda el rey nacional de la trova. Loquillo. Loquillo. Sí, loquillo, el rey nacional de la trova. Que había una fiesta de vasos y todo muy elegante, todo muy elegante. Estaba el vaso de vidrio, el de plástico, el de cristal. Y llegaron dos desechables y no los dejaron entrar. A ver, hombre. Un señor que estaba muy gordo y se fue a donde la nutricionista, ¿no? Sí. Pero el señor gordo. Prácticamente. Señor, señor. Bueno, mire. La radio inunda. Entonces le dijo a la doctora, mire, don Oscar. Oscar se llamaba el muchacho. El nombre fue ligeramente caliente. Sí, el nombre varabe, Oscar. Le dijo, mire, don Oscar. Su dieta va a ser en la mañana solamente dos huevitos tibios, nada de frito. Sí. Al mediodía 300 gramos de pollo y en la noche 300 gramos de carne. Dijo, doctora, pero prácticamente esa dieta es antes de comer o después de comer. Luis vino con todo este tipo. Gabriel Muñoz López. Vamos a presentar. Uy. ¿Qué? Hoy estuvo complicado, doctor Peláez. No me voy a salir con quecho. A ver, ¿qué hizo? Hoy estuve desafinado hasta en la parte fácil de la canción. No, entonces, ¿cómo era eso? Pero eso es un proceso. Esperamos que de aquí al viernes mejore. Alma bendita, corazón de otro. Vamos. Responda Gartiz, ¿cómo es que sigue al fin? La pelea que acá, en casada, tienen ya. Muy bien. Camilo Gómez, el ex asesor de paz y Obdulio Gaviria. Mira que el paz, dime a mí cuánto es que pidió en nuestro país el registrador va a poder. Eso le hace daño a usted y nos hace un daño a nosotros. Otra vez una mano de correo. Pidiéndole, porfa. Doctor Peláez, yo creo que va a tener que ir donde el cardiólogo inmediatamente. Le hago una pregunta. ¿Eso era un éxito? Sí, señor. ¿Quién lo cantó? Daniela Romo. Ay, no. El día que de mí. Pero, pues, un éxito. ¿Por qué no busco una cosa como más normalita? Y le pregunté que estaba al comienzo. Sí. Y de ahí para allá el resto era pura cháchara. No. ¿Por qué no canta lo suyo? Los pollos de mi cazuela, ahí viene su marina. No, está, está. Arroz con leche. Poquito, poquito, poco. Habrían de repetirla. ¿Por qué no van a repetirla? No. A ver, de la... No. A ver, de la chávala. Bueno. Bueno, él pregunta por una pelea que hay en estos días entre Camilo Gómez y José Obdulio. Pues esa batalla está dada porque José Obdulio en su columna criticó duramente el proceso de paz del Caguán y Camilo Gómez le repostó como comisionado de paz del proceso con Pastrana. Como todas las peleas de José Obdulio se mantendrán en el plano ideológico y eso que no le ve en el programa de televisión que tiene en cable noticias. ¿Y Pascual entendió? No, yo creo que Pascual no entendió. Sí, más o menos entendimos. ¿Hay que repetirlo? No, no. No, 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 está bien. No, está bien así. No, está bien repetirla. ¿Qué es? No, la pregunta de la registraduría le dijo al gobierno que para las elecciones de octubre Sobre eso le quiero contar que hay, yo no tengo el dato, Gardazán, me parece que son 350 mil millones que pide el norte de Santander. Bueno, me parece muy poquito porque la destrucción de las carreteras fue mayúscula y en el norte de Santander cuánto vale trasladar Gramalote. Es que es un pueblo entero que quedó destruido, es que aquí no le hemos dado validez y además el pueblo donde se comenzó a sembrar café en Colombia. Y hay otro pueblo que no recuerdo el nombre que está presentando problemas igual, ¿cuál? Errán. ¿Errán en Santander también? Norte. Norte de Santander. Hablando de dinero, es que ¿cuánto valdrá la reparación por daños en el invierno? Hombre, preguntémosle a nuestro asesor, doctor José Obdulio Solarte, nule contratista, feliz año. Norte, ya sabes, en este año tenemos que hacer lo de Tomás y Jerónimo, tenemos que pensionarnos. Norte, señor. A ver, mi doc deseándote una grata temporada. Gracias. Que el Todopoderoso te bendiga a ti. El Todopoderoso. Esperando que lo bendiga mucho porque rodeado de tanto indiazo, dudo que uno pueda tener un feliz año. Sí. Y a la reinita cordial saludable. Gracias, José. Al indiazo de Tuluá, ver si se ha huy, si hay este año, si sienta cabeza. No creo. La naturaleza nuevamente es agradecida con los contratistas, mi doc. Sí. En semana asegura que el gobierno nacional girará inicialmente 5 billones de pesos para reparar los daños del invierno. Eso es mucho. Eso es muy poco, mi doc. Y por ser tan poquito, luego van a girar otros 12 billones de pesos para un total de 17 billones de pesos. Eso ya es una justa proporción, como diría el doctor Turbay. Sí. Que siga lloviendo, que llueva, que llueva, que el mono esté en la cueva. San Pedrito, bendito, gracias por tus bendiciones. Ah. Con que repartamos unas sombrillas es más que suficiente. Ah, eso sí. Además, las sombrillas están carísimas, indias o Gabriel. Sí. Y allí nomás en la gobernación de Bolívar dejaron perder como 3 mil mercados por los inundados hace como 3 años. Ni pensar lo que pasará ahora con 17 billones de pesos. No, no se puede perder ni un peso. Como dijo Alerta, que vive el recalentamiento global. Hasta ahora hay sesiones conjuntas de Cámara y Senado para revisar el informe del gobierno sobre la emergencia invernal en Colombia. ¿Hablar de la plata? Sí, claro. ¿Van a cuantificar? Sí. Mamá iba a donar plata para los damnificados, pero ahorita no alcanza. Le tengo una pregunta. En Bogotá un contratista dejó tirado... Dos puentes. Dos puentes se fue. Digamos que están en suspenso. ¿Pero cómo van a estar en suspenso? Puentes peatonales, entiendo. Arrancó y no, ya le se fue. De pronto está tomando sus vacaciones merecidas, mi doctor. No, qué horror, no. Es que aquí sí falta mano. Mano seria, ¿no? Guardia Zabal. Mamá cumplió años. Pásco. Mamá esta folga. Hombre. Hablemos de deportes. No, espere. Nos escriben los oyentes. No sé si usted me deja, por favor, doctor Peláez. Isnardo Ríos Durán. ¿Qué dice? Daniela Romo va a demandar a Caracol Radio por la canción de Gabriel. Sí, 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 es posible. Dice James, sube más un expectorante tapado. No, no puedo decirle el resto. No, no, no. No, tranquila, tranquila. No diga más. No, no, mañana mejoramos. No, ¿por qué no busca otra calle? Dime, por favor, doctor, calle a ese loco que nos daña los tímpanos. ¡Qué horror! No, 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 vamos a mostrar que la superación. Y Ramos es el único que dice, repitan la canción. ¿Por qué no repiten? A el otro. Mire, señor, ¿está lista la selección Colombia para el debut contra Ecuador? Está el profesor Lara, creo. Profe Lara, ¿listo para su debut? Buenas tardes. Bueno, Gabo, estamos listos con ánimo, entusiasmo, alegría. Sí. Y tenemos la esperanza de clasificar para los olímpicos en Londres. El mundial estamos listos. La última vez que estuvimos en unos olímpicos nos llevó el bolillo. Uy, sí, pero ahí en el 92. Y ahora los va a llevar mi talento y delicadeza. Claro que con este invierno mínimo nos traemos de Londres una medalla en remo y canotaje. Sí. Y una pregunta, doctor Peláez, ¿tiene todavía el mismo NIC? Sí, ¿por qué? Para mandarles la cuenta de cobro. No, 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 tranquilo. Está en YouTube el video del agarrón de Fabián Vargas con Iker Casillas. Fabián Vargas ha aclarado también en Twitter, en su cuenta, qué fue lo que pasó. Fabián, buenas tardes y por qué se agarró con el arquero del Real. Bueno, Gabriel, feliz año, ¿no? Sí. No, par, si es que a mí que me empujen, pues eso me saca de Casillas, ¿no? Me da más fans. Era la oportunidad de aparecer en ESPN, Fox Party, en todos los canales demostrando la derraquera de los colombianos. Eso es cierto, sí, señor. A Casillas le dio culillo, doctor, no, porque pues yo con Balaca en la cabeza me va muy bravo, ¿no? Sí. Hasta mi mamá me llamó a felicitar. Sí. Hombre, nos ha le dado un puño, ¿no? No, no. ¿Cómo es que se llama él, Gabriel? Iker. Iker Casillas. Ah, porque será que se enojaba cuando yo le decía Iker, 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 perro, Iker, 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 no. O sea, qué tirazo. Sí. Pero alcanzó a contonerse un poquito Fabián y le puso como el pecho nomás. Y le dijo de todo. Lo provocó verbalmente, pero... No, yo creo que el pobre... A Pecoso se le fueron todos los jugadores. Sí, pero vamos a ver cómo le va con el kindy. Ese arregla cualquier cosa. Pecoso, buenas tardes. ¿Qué hubo, señor? Feliz año. Lo mismo para usted, para la reinita, para el doctor. ¿Cómo va a estar el equipo este año? Uy, doctor Peláez, este año ese equipo va a estar más peligroso que una moza con el teléfono de la casa de uno, doctor. A mí sí que me tocaron de esas. A mí me al final hizo el rincón, doctor. Claro que me sacaron a rodas, doctor. Sí. Y por problemas de alimentación tuve que devolver al chino later. Es que se me comió una amiga sin decirme, doctor. Y eso es muy doloroso para uno. Sí. Doctor, ¿a usted se le han comido una amiga sin decirme? No, no, no. Yo por eso se lo devolví para el Santa Fe, doctor. Sí. Ahora estos pelados nuevos los tengo jugando con un letrero en el pecho, doctor. ¿Y qué dice? A conocerlos. Ah, sí. Y mordiendo la cédula. Qué cantidad de desconocidos, doctor. Pero vamos a ver cómo sale adelante. X pasase la Y. Y pasase la Z. Me toca con letras, doctor. Bueno, mientras... Mi padre trabajó 48 años en la parrocarina. Sí, ya sabemos. Y nunca, nunca se le comieron una amiga. Óigame. Martín, ¿será que nos puede recrear un gol? El partido sería Barcelona-Málaga. Ah, porque hoy juega Colombia-Ecuador. Sí, pero es que... Sí, pero lo mío es más internacional. Sí, lo mío es más europeo. Ah, ya. Sí, para cosas más grandes, pues. Claro que a uno le toca acomodarse para darle gusto a usted, pues uno se acomoda. Pero hoy, pues, quisiera como narrarle la agonía del Málaga ante el Barça. La agonía. Sí, esa es una máquina goleadora. No esos concionadores del fútbol que vienen en Colombia. ¿Eso es qué? Concionadores. Uy. Uy. Y me escuchaste. Bueno, pues, entonces déjenme les narro, pues. Ah, usted. Vamos a España-Málaga-Barcelona. Narra Martín Guillermo de Francisco, el vaquero de la narración. Claro que sí, Gaveto. Lleva la pelota al Barça. El cuadro azul gran en par de la esférica. Los barraqueños abren las líneas. Pasea la punta, Pedro, con la esférica. La toca y ni esta recibe sin parar. Dispara el Barça. ¡Mixta! ¡Y mixta! ¡El niño del monjuic lo volalancérica las pioras! ¡Eres un gladiador! ¡Un gladiador! ¡Se prende la fiesta en el nominated! ¡Peregrini se arrodillas bañado en llanto! ¡No! ¡Solo siete minutos dura el equipo visitante en la caldera del Cano! ¡El cuadro del Medina se desborda! ¡Los madroñas y los frenos viven la sequía del gol! ¡La calle de la Ríos en silencio! ¡Explota la fiesta del generalista de Cataluña! ¡El destien del protesto del Veltanio de Cataluña! ¡El destienzo con el patrocinio de España y los pistas de Bajalíando en el Monchuy! Bueno, yo quiero presentar excusas a los oyentes porque en este bloque me tocó el destemple del señor en las preguntas. Ah, pensé que era el de la narración. ¿Cómo no? ¿No? ¿Con un solo...? ¿Tienes tres goles más? No, déjenlo ahí. Yo creo que hay que repetir la pregunta del doctor Peláez. Repitamos la pregunta y repitamos la pregunta. ¿Por qué no llama a Buga y a Pereira y entonces repetimos? Hoy es 17 de enero. Buenas. Vamos a recordar santos, mono. A ver. Por ejemplo, San Antonio Abad, aquí, donde se da el nudo. Sí. San Genaro Sánchez del Gadillo. Pero una fecha histórica para recordar el nacimiento del padre Rafael García Herreros, un día como hoy de 1909. Espéreme, recordemos la voz del padre del sacerdote eudista. Muy buenos días. Yo quiero aprovechar este espacio para invitar al Banquete del Millón que vamos a celebrar. Que fue una de sus grandes obras. Fallece en 1992, mono, y recordamos la muerte de otro. ¿De quién? De Gustavo Rojas Pinilla, que muere en 1975, militar, ingeniero, dictador y presidente colombiano. Hizo obras en el aeropuerto. El hospital militar. El hospital militar, vías, televisión. Y hoy, paradójicamente, el nieto no hace ni un... Recordamos la voz del general Gurro Pin. En momentos cuya gravedad y trascendencia sobra reanjar ante el criterio ilustrado y patriótico... García Sábal, tiene razón ella. Sí. El abuelo hizo y el nieto no. Deshizo. Y critican vainas, qué pena que me meta en esto, pero que cosas que se saben y hay una pasividad de este alcalde, se saben o se dicen que hacen y pasividad tenaz. No, pero si usted revisa, mire que usted revisa todo el traspiés que tiene Bogotá, es porque han ordenado muchas obras al mismo tiempo. Por eso, ¿se acuerda cuando le dije a usted que arrancaron todo al tiempo un afán cuando...? Recuerdo que habló la de la calle 94, entre todas las que hemos dicho durante el año, pero el año pasado dijo, ¿cómo van a cerrar esta vía cuando no han terminado la... Hay un término, es un término muy de la tierra, García Sábal. Zapotear. Sí. Entonces, tumbaban, hacían un hueco en la 92, otro hueco en la 94, el puente de la 100, y eso repartan. Pero de pronto, en seis o siete meses... Ah, no, esto en diez años va a quedar bien la ciudad. Ah. Va a quedar bien terminada. Ya está terminado. Claro. No, mire, lo que pasó en Cali hoy, que estrenaron el trancón, porque como la avenida Colombia, que es la que va paralela al río, la cerraron... Frente a la Merced, frente a la Ermita. A la Ermita. La cerraron para hundirla. Sí. Entonces, la congestión de Cali esta mañana no tiene nombre. No tiene nombre. Ya van a pedir. Seremos capaces... Sí, arriba, rating. Arrrrrr... Arrrrrrr... Arrrrrr... Arrrrrrrrrr... ¡Qué energía! A mí me gustó mucho la canción Sí, a mí también Sí La puedes repetir en internet ¿Cómo le parece que Que un señor vio un letrero en un restaurante? Un letrero en un restaurante Decía, almuerzo de pollo, mil quinientos pesos Y entonces el tipo Ah, por favor, me da uno Y le llevaron un plato lleno de maíz Vea, ahí tiene el almuerzo de pollo A ver, señor Imaginen que Llegó un señor a un restaurante Esos que molestan por todo El mesero, que las copas huelen a huevo La foto de su mamá Y el mesero llegó Y dice, mesero Sí, doctora, la orden Mesero, hace dos horas me estoy llamando Caramba, cómo pasa el tiempo ¿Quién vigilará tanto dinero Que se va a invertir en la reconstrucción del país? ¿Quién vigilará? 5.37 en Caracol Radio El campesino, la costurera El comerciante, la profesora Con efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros Total cobertura Servicio en línea Horario extendido Del campeonato suramericano juvenil A las 7 de la noche Comenzará el primer juego entre Colombia y Ecuador Y a las 9 y 10 Brasil frente a la representación de Paraguay Por supuesto, muy al estilo Muy folclor peruano Con la escuela técnico superior Lo cumba de la Policía Nacional Muchos bailes y todo Para el primer juego Que se iniciará a las 7 de la noche De la noche Con novenas totalmente confirmadas Con novenas Con novenas Con novenas Alias, Franco, Subina, Lefra Moreno, Cabezas, Castillo, Ortega ¿Qué más? ¿Por qué se oye tanto bombo? No, tanto Está entre el público Porque está Bombos y platillos Está entre la banda de la policía Parece un circo Parece que ya le toca Su número Pues sí, pero es el estilo Con que los acneños Es el gentilicio De la gente que vive aquí Pues está realizando Su campeonato suramericano Que no creo que vuelvan a ver otro Pero de todas maneras Están disfrutando del mismo Tendremos unos 3 mil aficionados Para un estadio Con capacidad para 18 A mí sí me gustó, Chemito Muy bien Yo no nací Cuando repartieron el miedo Y me estoy mamando De Pascualín Bailón O Pascual Acaba de llegar, señora ¿Cómo así? Que estoy jugando Yo no juego ni con los encuestrados No, es que cuando No No, pero es que No, pero es que No, no es que Estaba jugando Que estaba así montando Otra historia ¿Por qué? Venga, me lo dice aquí No, pero Ay, pero está bien A ver si le tiembla Pero de verdad la boca Ya, pero sí Ay, deja Pascual Se la agarró No puedo dar palabra Claro, porque Pascual dijo Que estaba Jugando Jugando Está Doña Salud Doña Salud Hola, buenas tardes Como siempre queremos comentar su columna en el periódico El Tiempo, Salud Pues oiga usted, pero haga algo Yo empecé escribiendo sobre cómo el gobierno fija el valor de las recompensas Porque es que hay muertos ricos y pobres, oiga usted Para dar con los asesinos de colombianos De acuerdo al apellido y al abuelo de las familias de las víctimas, oiga usted Por eso titulé mi columna de muertos de primera Ya empecé a fastidiar Porque es que no es justo Pero haga algo Y hoy es lunes Y luego me despaché contra las industrias Pero mire Oiga usted, en cabeza del señor Villegas Protestaron porque el salario mínimo tuvo un incremento del señor Villegas del 4% ¿En dónde era el mercado? ¿En Hollywood? Bueno, señor En Las Vegas o Nueva York Pero haga algo Es que, ¿qué le parece a usted, Hernán? No, no Vivir con 537 No, por eso, yo creo que no fue feliz la salida Y se aterra, y se aterra Y dice que va a crear el desempleo, oiga usted Y que va a aumentar el informal Pues haga algo Pero haga algo No, no Ya estoy encabriada No, no Está encabriada, señora ¿El del humor? Sí, ahí está Sí, señor Gracias por lo victorioso, doctor Peláez Gracias por el apoyo, de verdad A propósito de Doña Salud Hernández ¿Cómo le parece que la periodista Ginette Bedoya Publicó o escribió un artículo Sobre un paramilitar preso que canta música popular De él hablamos el fin de semana Noticia el fin de semana, ustedes lo aviaron Pues lo cierto es que un periodista del Huila Tomó la nota La mandó al periódico El Mundo de España La firmó por él O sea, plagio Ginette lo llama y le dice que lo iba a demandar Y al rato Salud Hernández Aparece como abogada Le tocó salir Llama a Ginette Presenta excusas Y El Mundo dijo que la nota era tomada del tiempo ¿Cómo le parece? Me da gusto ¿El del humor qué? Aquí estoy, no Aquí estoy esperando la oportunidad Sí, sí Le doy la oportunidad ¿Cómo le parece que estaba No ha dicho arriba rey No, no, no ha dicho Arriba rey Que estaba en un paisa sin un peso Lleva a volver rato Iba caminando por la calle así y tal Y se encontró con un Cristo de oro Lo coge todo contento y mira al cielo y dice A María Gracia, Dios mío Yo no seré como Judas que te vendió Yo solo te voy a empeñar Hay muchos apuntes últimamente pidiendo plata Sí, sí, sí Un paisa pobre ¿Un mensaje? Sí Me voy a empeñar Estoy empeñando A ver señor, usted Llamó un oyente y me dijo ¿Verdad que Caracol va a arreglar alerta? Le digo No han podido los médicos Mucho Y otro que se llamaba Gardis Están sentados ahí en el parque Al lado de un árbol Cuando en esas pasó una oveja ¿Una oveja? Bueno señor La ovejita Bonita la oveja Entonces Dijo Oscar Hoy parre prácticamente Si fuera Sharon Stone Sí Y dijo el otro Pascual Bailón Uy, si fuera Pamela Anderson Dijo el otro Si fuera más bajito Vea, ¿sabe qué? A las seis de la tarde Veinte minutos Conocemos el águila descalza Pero en la luciérnaga El águila descansa A la luciérnaga llega El águila descansa Crespela despertate Que en milagros Se acordaron que insistimos Hasta dirán que ya nos parecemos A risa loca Porque solo trabajamos De vez en cuando Es más Si queremos saber Cuántas veces Se va a enfermar risa loca En este año Vas a culminar En un calendario Los puentes festivos Que ahora hay listos Ahí sabemos Cuando se va a enfermar Pico y placa risa loca Pero yo creo Que este será Un buen año Para risa loca Cristina Por Dios bendito O sea que en este año nuevo Tampoco vas a estrenar Esa neurona Cristina Claro que este será Un buen año Para risa loca Pero si le ponen Una manzana en la boca Lo acuestan En una bandeja De esas de las lechones Y lo venden Por pedacitos En la entrada De un estadio de fútbol Alcanza para que coman Todos los hinchas Del Medellín Ah pero a Pascual Yo si le tengo mucha fe Cristina Por Dios Cuánto te pagan Por desesperarme Creo que todos Le tenemos mucha fe A Pascual Todos Todos Hasta yo creo en él Creo que no va a llegar A Semana Santa Con el programa Lástima porque él está Muy contento Con risa loca En la cabina Están los dos solitos Durante tres horas Cruzan miraditas Se tocan los deditos Nadie los molesta Seguro apenas termina El programa Se van junticos a cine Ay Agardí Si le irá bien este año Cristina por Dios Usa esa cabeza Para otra cosa Que no sea solo Para peinarte Claro que a Agardía Saban Le irá bien este año Pero si se entregaste Las autoridades correspondientes Ya debe estar con Vicente Contando locales vacíos Y mirando piscos Vicentico Año nuevo Contada nueva De locales Viejo loco Desocupado Pero o sea Que a los hombres Del programa No les irán bien Este año Cristina ¿Dónde estaba Cuando repartieron La inteligencia Cristina Claro que les va a ir bien Es más Agardí, Pascual, Rizaloca Y Gabriel Están averiguándose ¿En dónde van a ser Los próximos conciertos De Silvestre Dangor? Dice que para ir a subirse A la tarima Como hizo el peladito ¿Quién quita Que les vaya bien? Y Silvestre Dangor Estuvo de buenas Porque Asprey Ya no vio en quien Se le subió a la tarima Porque así a Silvestre La cosa se le había salido De las manos Como le parece El águila ¿Qué? Descanse Descanse El águila Descanse Tenemos señor Indicadores de Cualquier cosa con Héctor Roncón ¿Qué hubo Héctor? ¿Cómo vamos? ¿Qué hubo? Hombre, muy buenas tardes Vengo con indicadores de whisky ¿De whisky? Sí, whisky, whisky ¿Cómo les parece Que serán examinadas Tres botellas de whisky De gas por el explorador Chacreton En la Antártida De la marca McKinley Estaban en el museo De Canterbury Para tratar de encontrar La receta De su sabor original Las botellas Hacen parte De una caja Que estuvo enterrada Durante más de un siglo A 30 grados centígrados A 30 A menos 30 Por eso A menos 30 Yo dije a 30 No, no, no Si por eso No era para ver Si están poniendo cuidado No, no Como quien dice Una amiga que Este sí Este sí Este sí es un whisky De verdad Añejo Son con escaracol Con un vasito En la mano En la Antártida Tiene de ser A marchar Bumeando Entre el deshosto Hacenos unas preguntas El amigo Don Ariosto Y dice A don Pascualito Deseándole también Un feliz año Un hombre recto Y además Contésteme Don Pascual Y espero que no te alces Porque se está mencionando El cártel De los embalses ¿Ah, también? O también Sí, doctor Sí, doctor Peláez Recuerde Que en diciembre Empresas Públicas De Medellín Suspendió Las obras De Porce 4 Porce 4 Alegando Que la gente Que se asentaba En las cercanías De donde se va a construir Que en un principio Se habían contado 2.779 personas Habían crecido Hasta 14.500 Ya se habla De un cartel De los embalses Abogados Que lideran Esta gente Para que viene Para que venga Y se asiente allá Y tienen además El apoyo De ELN Farc Y bandas criminales La preocupación Es de todo el mundo Por el asunto Porque el gerente De empresas públicas Alcanzó a decir Que no solamente Era que habían Aumentado Las personas Asentadas Donde se va A construir Porce 4 Sino Sino Que había Un paraestado En ese sitio Paraestado Que representaba La FARC El ELN Y las bandas criminales Que le digo Y por eso La preocupación De el gobierno Porque el tema De aplazarse La construcción De Porce 4 Perjudica Lo que se pensaba De generación De energía En Colombia Si el país Sigue creciendo Al 5% En el 2015 Sin Porce 4 Estaríamos En problemas Y la preocupación También es porque Todo puede terminar En un juicio De EPM Porque si EPM Se retrasa en las obras Tendrá que pagar Los primeros 6 meses 14 millones de dólares Y para no pagarlos Deberá demostrar Que hubo fuerza mayor O sea que todo el asunto Puede terminar En líos judiciales Ya respondió Para todo el año Y dice Esta pregunta Pagar Diz que Conteste muy oronto Porque eso No dice el grillo Y también alias Ediondo No Ediondo Sino Ediondo Ediondo Y no Don Sino Solito Solito Sin nada que ver El grillo Y Ediondo Son dos guerrilleros De un grupo Del ELN Ahora si Pero son para Los guerrilleros Los guerrilleros Del ELN Del grupo Domingo La INC Que todavía Sobrevive En Arauca Y fueron detenidos En un allanamiento Del ejército Ya Detenidos No le podían poner alerta Ni revolcón Si no Ediondo Bueno El suyo es con J ¿No? Tenemos una denuncia Que no falta Por supuesto ¿Qué tal esto? Doctor Peláez En una ambulancia Adscrita al hospital Del Bordo En Cauca ¿Qué tal esto? Eran transportados 200 kilos de insumos Para la producción De cocaína ¿Qué tal esto? El hallazgo se produjo Porque en un puesto De control de la policía El conductor de la ambulancia Se mostró muy nervioso ¿Qué tal esto? El mismo se delató Lo cierto es que aquí Ya no se respeta Ni el uso De las ambulancias ¿Qué tal esto? Si usted tiene un caso Para qué tal esto Llámenos a qué tal esto A roban y roban Y siguen robando Nada que le pregunte a Daniel Que si reciben a Jaime Honorio Te estamos esperando Jaime Se fue ¿Qué tal esto? Que no se aguantó más a manga Culpe manga Mire También Sí señor Jaime Honorio Uy pero ¿Qué es lo que quiere Pachito B? O manga Sacarlo a todos Ah Sacarlo a todos B Adelantemos el reloj Llegamos a Lora 20 Que hoy no hay Por partido Pero aquí en la luciérnaga Está nuestra Lora Gabo Renita Les tengo una pésima Una mana Desagradable noticia A mis millones de admiradores De oyentes Dice usted Así es Y es que Desde hoy Por culpa de ese deporte popular Del fútbol Repopular Diría yo No podrán escuchar el regreso De mi melodiosa voz Sí Qué vaina Pero pueden escuchar Las grabaciones del año anterior La buena noticia doctor Es que autorizo a mis oyentes Mis millones de oyentes Para que se reúnan Con sus familias Y coloquen a partes De mi programa En el entretiempo Del partido Colombia Ecuador Ah No me diga Así es Si quieren yo les puedo autorizar A que escuchen Grabaciones del año pasado Alexa Es verdad que yo soy más tierno Que el niñito Dios Usted es tiernísimo Néstor Gracias Gardicito Néstor Buenas noches No No se puede decir Porque usted no va a hablar hoy No Y yo que lo tenía Usted como un hombre recto Héctor Bueno Héctor Que en paz descanse Mejor vamos con Pascual Dí Néstor Buenas noches Néstor Buenas noches Y despachate No Hasta mañana No Creo que somos nosotros Los que los tenemos Que despachar Risa loca Dígame Néstor Buenas noches Néstor Buenas noches No ya está ahí Gabriel ¿A quién han debido Hasta ahí ¿A quién han debido Darme el premio Globo de oro Por la modestia? Sí señor Globo de oro A usted Y a Sofía No Sofía No ganó No ganó Pero ella hizo un chiste A través de Twitter Y dijo No me importa Yo tengo mis globos de oro Ay que linda Lo toma con sentido Del humor La verdad La película que sí Estuvo Pues con muchos premios La del Facebook Como mejor película Se llevó el globo de oro Así que todavía está en cartelera Por si no La han visto Es la historia Precisamente Del que creó Facebook Me mencionan esa película No No Néstor Buenas noches Néstor y Pascual Buenas noches Reporte de mi oficio Vea señor Ya que está aquí Tengamos en cuenta Pues ya se fue No Yo no me iba Yo ya iba a pedir permiso No 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 para nada Yo estoy pendiente Y aquí me voy a quedar Con la transmisión Del partido de Colombia O sea prácticamente Me voy a quedar Acabiendo los puentes de acá Prácticamente Como le parece que Llega un tipo En un restaurante Y dice Mesero Mesero vea Como le parece que Le pedí un huevo duro Y mire Me salió un pollito Y dice el mesero Hombre A tocar coral el pollo también Dale oportunidad hombre Porque sigue No 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 A ver señor Hablando de bancos Un señor que vendía Empanaditas ahí al lado De un banco Este chiste me lo envía La mamá de loquillo Entonces ¿Cómo se llama la señora o no? La señora Glaisita Sí señora Entonces llegó un señor Y le dijo al que vendía Empanadas ahí al lado Del banco Ve préstame Cuarenta mil pesos Dijo no puedo Dijo ¿Por qué? Dijo no 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 puedo Por ética no puedo Pero ¿Por qué por ética? Dijo no es que yo tengo Un convenio con el banco Que ni ellos venden empanadas Ni yo presto plata Hola Garda Saba El canal del dique ¿Cerraron o no? No están a punto Ah no pues Sí porque ahora ya Parece que en este momento Están terminando de instalar Los tubos Y comenzará ahora la labor De rellenarlo Con las bolsas de material Hola Pascual Este Berlusconi Busca cada rollo también Hablamos del presidente italiano Sí está en la mala hora Berlusconi Hace una semana La corte declaró Inconstitucional la ley Que lo blindaba Para los procesos penales Era una ley del año pasado Que él mismo había tramitado La votación fue 13 a 2 Y ahora le apareció Un lío bien pero bien grande Al hombre Está acusado de prostitución Infantil Juvenil Por una marroquí Que se llama Ruby R De 17 años Que llevaba dos años Yendo a sus fiestas O sea la conoció de 15 La conoció de 15 Ella dice que Llevaba dos años Yendo a la mansión De Berlusconi En Milán Y los jueces Tienen las pruebas De que la chica Fue por allá Interceptaciones telefónicas Con sus amigas En la que la chica dice Es alucinante Un putinayo O sea una frutería Como la que nos llamaron ahora Que no te puedes siquiera Imaginar lo que pasa allí Parece que las Fiestas salvajes De las que hablaba Wikileaks Son verdad Y se habla Que incluso Berlusconi Podría anticipar las elecciones Y salir del gobierno Bueno señor Coordinadora La transportadora De los colombianos Entrega grandes historias De pequeñas empresas Nuestra familia Siempre está de moda Y fue por esa tradición Que creamos Hace siete años En Itagüí Espel Limitada Nuestra propia empresa Dedicada al diseño Fabricación y comercialización De ropa Para dama y junior Cubrimos el mercado Local y nacional Y contamos con el apoyo Y la entrega De veintidós colaboradores A ellos Les seguimos recogiendo Sus envíos En la puerta De su negocio Sin costo adicional Si se le acabaron Las pilas al radio El del taxi Tiene el radiotelefono Todo volumen Te pusieron un CD De música en el carro Tu jefe apagó el radio Porque tiene dolor de cabeza Tienes reuniones Por la mañana Por la tarde Y con tus suegros Por la noche No importa Nosotros te mantenemos informado En el momento preciso Envía la palabra Caracol Como mensaje de texto Al código 1009 Desde cualquier operador Y recibe las noticias Más importantes De Colombia Y el mundo Valor mensaje recibido 174 pesos Iba incluido Caracol Radio En tu celular Caracol Radio Más compañía Pax Pax Me alivian un Pax Agripado Adolorido Me levanto a la oficina Tengo citas Reuniones Necesito aliviarme ya Pax Pax Me alivian un Pax Trasamiento sintomático De refriado Como un peso Un medicamento No excede su consumo Leer indicaciones Contraindicaciones Si los síntomas Persisten consultas Un médico Registro sanitario Un DIMA 2009 M000970 Es hora de sonreír Y de vibrar Y sentir Con Semperpex Y vamos a probar En el último intento De humor En el último intento Desde este día Hoy no ha podido No se arriesgue A ver Mejor que no se arriesgue No, no, si Le dice un amigo a otro Hombre, ese Roberto Si es muy pendejo Es que es muy bobo Trabaja en un banco Y lo atraparon Robando lapicero Bueno, porque el tipo Bueno, ya No le ha alcanzado El sueldo Según usted Esos indirectazos Con los que viene Este tipo Ya podemos empezar El resumen de chistes No, no, señor ¿Cuál es el colmo De un albañil? Esto lo envía La mamá de Chaloña Niersa Ya se arreglaron No, no Niersa y Roduz Sigue en peleadas todavía Van a reunirse El fin de semana ¿Sabe, don Garrelito? ¿Cuál es el colmo De un albañil? ¿Cuál es? El colmo de un albañil ¿Cuál es? ¿Cuál es? No hacer un muro En Facebook Antes de eso Hay un trancon gigante En la calle 80 Al final del puente Sobre la Boyacá Al occidente Un accidente Y una volqueta Con un motociclista Esto en la ciudad De Bogotá Al cierre ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pasó?